Música Extraño como un pato en el mar Canares Torpe como un suicida sin vocación ¡Sorpresa! ¡Qué cabrones! ¡Cómo me has engañado! Es que para el hambre que tiene suena Yo vengo a comer... Yo soy como los cabrones El Jaume, él ha tenido las sorpresas delicimas El Jaume... Esta casa a León y a mi... A Lenrín ya nos conocen ¡Qué padre! Me voy a romper el corazón con tantas cosas ¡Joyos! ¡Ay, por la puta! Pero son poquitas Porque sois mis amigos, si no os mando a cascarla a todos ¡Ven a cascarla! ¡Ven a cascarla! ¡Ven a cascarla! Pero bueno, no... La verdad... La verdad es que me he engañado Yo no, yo no Yo te me he llevado directamente Tira niña, ves esto como se hace Ya, aquí lo que han hecho ha sido un revuelto Bueno, yo cada lo que quieran Ya, pero... Yo creo que son nuevos y no se enteran O igual, pero si quieres... Yo voy a hacer un revuelto ¿Qué? No... Yo voy de suave... ¡Y tal! ¡Y tal! ¡Ostras! Yo he entorado y digo, me voy a duchar hoy Y miro la... ¡Migila! ¡Hal lado de quien te sientas! 3 grados bajo cero Pasa que el calentador no va a calentar demasiado, ¿no? Pa' mañana Pa' mañana Si es que en realidad... Tampoco... El perro huele... Huele igual que el perro ¿Dónde lo chocaría? ¿Cuándo se descalcula? ¿Dónde lo vas a sorrir? ¿Dónde lo tienes eso? ¡Cumbre años! ¡Cumbre años! ¡Cumbre años! ¡Cumbre años! ¡Jubilación! ¡Cumbre años! ¡Mariconadas no! ¡Mariconadas no! ¡Mariconadas no! ¡Pues el el traje, no hay copia! ¡No hay copia! ¡Los colores! ¡A ver! ¡Sklinex! ¡Sklinex! ¿Tienes sklinex? ¿Tú? Yo normalmente no llevo, eh? Pues como no llevo y soy de noie a cargar, eh? Sí... ¡Hurro! ¡Ah no, no, no! ¡Muy te inventa lo que no hace! ¡Ah ahí, ahí, ahí! ¡Pero qué ya! ¿Para el uno, el dos, el tres? No! 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Empieza por el uno! ¡El uno! A ver esto es fácil. ¡Esto es un poco coño! ¡Coño! ¿Un café tomando? Sí, gracias. Venga, venga, tíralo todo, tíralo todo. Venga, tíralo todo. ¿Qué coño es esto? El uno, coño, el uno. Hola. El uno, que no te enteras. A ver, el uno es un palito, coño. 10, 10. El uno, espera. Mira, a ver, 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 a ver. Como siempre ha sido un poco cegato, tío. Me quito la gafa, ya no sé si es un uno o ahora un guardia civil. No, es un guardia civil delgadito, eh. No, no, este es para que, como ahí en... Pero no lo hablas todavía, coño, me estoy hablando, joder. ¿Estás nervioso? No, 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 no. La pastillita, la pastillita. Tú tienes que adivinarlo. Yo no tengo que adivinarlo. Como eres un poco cegato, y esto es un cable. Y últimamente confundes, tío, por tía. A ver si ahora con esto... Un agujero es un agujero. Sí, pero he visto que tú me has dicho, tío, bueno, al salto no estoy preocupado. Al salto lo estimo. Ya, pero lo has dicho. Yo estimo algo, lo estimo también cargando. Yo lo has dicho con un DG de sexo. Tío, tío. Ay, qué bonita, es que bien te van a quedar. Que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga. Que se la ponga. Ahora hay nada que tirar para que te escutee. O has penden de nuevo. No puedo verlo todo. Ahora ya te tendrías que quitar la camisa. Ya nos ves desnudas a todas. La sexo duro. Ahora nos ves desnudas a todas. Impresionante. Ya verás cómo ves los temáticos. Mira, ahora con esto estoy en posición de decir, a cacarla. Ahora, ahora, espérate porque ahora tiene que venir el dos. No te creas que tiene que aguantar uno de estas maricolas. No, no, no. El dos sí que te viene cuadrado porque por mucho que ahora digas que le doy chate abajo. No, no, no. Estátate. 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 Aquí reciclamos. El dos. No, no, no. Eh, eh, eh. Quieto, quieto. Piensa que, por mucho que ahora digas que me como el nardo que le doy a la jacinta que tal, nos acordamos de tus inicios. Y eso lo tienes escrito en la carrera de entidad. Y es para que vayas reciclando. Tíralo, míralo. No la puedes abrir. ¿Tú te acuerdas de dónde vienes, no? ¿De dónde empezaste? ¿Tú qué? ¿Tú te toca un bicho, no? Para ti, espiritualmente, mejor. Ah, esto es la Biblia, en paz. No, tampoco. El Evangelio. Bueno, no, no, como sabemos que aquí te va el rollo. Porque aquel tío que ha ido en Tolvalleu había de ser cap allá. Lo que pasa que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en San Agapito y en su puta madre. Es para que te cagues cada día en algo. Porque te... Déjame lo ver. Déjame lo ver. Déjame lo ver. Ahora es que... Ahora es chuleja. No, 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 es mentira, es mentira. Yo fui seminarista seis años. ¿Que no el veíeu? Quina cara te has. Sí, sí. Bueno, fiós a su mujer y se acabó. No, hasta que intenté violar una mujer me chaco. El fots al costat del papa aquel de color blanca tenim ara? El tres sí que es duro. El tres es porque ya tienes una edad. Ya tienes una edad. Te gusta moverte por ahí un poco ligelillo de ropa para que vayas preparando. Tira, tira. Yo todavía rompo guases, eh. También, también, también lo tenemos a otro lado. ¿La XL? No. Pero no por el papel. No me he encontrado la XXL. Es por la altura, eh. Venga, el leopardo. Es paquete infantil, altura alta. Mira, amigo, esto es para allí arriba. Esto es para moverme yo por allí. No, pues que te estaba más yo. Ah, hombre. Es para dorar. Tanto que sí. Por cierto, la que tenía del servicio me la mangaron. Es enorme en esta casa. Como no, como no. Hombre, el cuatro. Che, 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 che. Ah, bueno, claro, cazos. Hay dos caniseos. Hay otra, hay otra. Ey, esto, esto es de verdad que me va a servir de puntilla y por tanto. El cuatro es pa' que te acuerdes. El cuatro es el rato de aquí. Cuatro. El cuatro es pa' que te acuerdes quién es enfermera toda la vida. Te vas a quedar el toral hecho caldo hasta que pueda escapar a tu casa. De hecho, como es normal en mí, pedí la baja en el colegio de enfermería. Me terminé peleando con la tía y le dije, y este es testigo de todo lo que se le puede decir a una persona humana. Y luego al final me dijeron que era un viejo. Él no lo sabe, pero aquella mujer se suicidó. Que era un viejo de escarrabias, pero que no me daba, que yo no, usted va a dejar de ser enfermero. Digo, no, lo que no quiero es pagar colegio. Y bueno, y me van a hacer enfermero. Una cuota especial solo para él. Esto es para que no te olvides. Es el dinero que siempre me has podido más pagar. ¿Para que no te olvides? Ay, la puta. Pero qué maricones soy, eh. ¿Para que no le pidas a Jaume que te monte una mochila? Un fernando fobio. Jaume, ni fonendo ni nada, eh. Porque ya tiene. Muchísimas gracias, lo usaré debidamente. Debemos dejar los guantes para el tacto rectal. Ahora viene el 5. Mira, el 5. Es curioso con el 5. El 5 es que la 5. Claro. Yo creo que sí, que tiene 5. Aquí hay dos mutifadas, eh. Dos plátanos. ¿Tú viste la buena idea? Eso sí que lo reconoce. No, pero tuvo la buena idea de ponerse malo. Y entonces le dijeron que estaba en el potasio bajo. No, tenía un potasio incompatible con la vida desde el último nal. Ya, pero como en ese sí animal, tío, se metía el potasio apuñado. Y esto es para ayudarme con el potasio. Pero solo para comer, tío. Esto es el color no de nata. Ya, pero esto es para comer, sí. El color no de nata. Tal cual, se queda y se come. Hostia, el 6. El 6. El 6 es como reconocimiento a lo que tenemos hoy en día, que ha sido gran parte de la iglesia. Es para que lo tengas cada día. Encima la cama de matrimonio al lado del santo brazo. Que te tenga claro que esto era el regalo de la hija de la Yolanda, ¿eh? Y se me han quitado para ti. Que lo sepas. Que lo sepas. Hostia, ¿eh? J, J. Lleva hasta la caja y todo. Oye, ¿y a quién te han pedido el copyright? Qué guapa, ¿eh? Ya que te parellas total. Y el 7 es para cascarla. El 7 es para cascarla. El 7 es para cascarla. Esta sí que es para cascarla. Como si te vas cascarla. Pero a verlo ya, coño, que he hablado. A verlo. Para que puedas sentir a cascarla con... Como es abuelete y a esa tabala. Y a esa tabala. Con esto la puedo cascar, ¿eh? A mí no me cabe aquí. Pero a ver lo que metes, ¿eh? Yo con esto, a mí no me la casca. Me viene holguero. Mira qué guapo, ¿eh? Espera que tienes más, ¿eh? Ah, la guarda. El 8. El 8. Tócame el 8. Digo, el 8. El 8 debe salirte, ¿no? A ver, a ver, a ver qué hay aquí. Cajas y cajitas. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es el cielo? No sabíamos abrir una caja, ¿eh? Te lo han puesto difícil. Ah, no, es que las nervios, las nervios. Mirad las nervios ya. El 8. El 8 tiene niveles, ¿eh? El 8 es el regalo científico porque, como algunos hemos ido por Torah y nos metes unos bullets, gracias que se nos coman, a ver si aprendes de una puta vez. ¿Al que ha querido este libro? No podría enseñarlo. Y con el nardo en la mano, coño. Ahí, lo toco. Y pasándolo por una manita faloide para luego alucinar por otro. Y meterle... A ver. Hostia, del país es catalán. O sea, que no puedo ir a Cuenca a buscar burlado. Son malos, son malos. Dios independentista. Me cago en tierra, a mí la legión. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta para arriba! ¡Señalón, señalón! ¡Señalón! 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 ¡Señalón, señalón! ¡Señalón, señalón! ¡Señalón, señalón! ¡Señalón, señalón! Ya ves, tú, hay aquí uno que acabo de leer que se llama Guita de Bruja. Esto, en Andaluz, es la cuerda con la que ata una bruja. La Guita. ¿Tú allí en Torá tienes libros de secas? Sí. Pero este no lo tengo. Este no lo tengo. Este ya lo conocí. El 9 es porque vemos que estás muy falto cariño. Juan, son secas independentistas, ¿eh? Cuidado. El 9 es porque estás muy falto cariño y esto te va a dar cosa. No, porque le tendría que estar poniendo parches por día. La tendría taladrada. A ver, a ver, a ver... Yo me jubilo mañana, tío. Tengo un chollo. Sí, pero ahora tócalo, tócalo, tócalo. ¡Oh! Mira qué bien, ¿eh? Da besitos, da besitos y todo. No la chupa, pero da besitos. Ya no es rojo. I love you, dices. Hay que irigajo esto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que había el modelo succionador, pero se nos escapaba de... ¿A qué te gusta? De supuesto, ya. Hay uno que me decía. Eh, pero este me dio ya. Juan, había uno. En vez de decía yo, te decía, te la chupo, te la chupo, pero... No había. No había, no había. Se había acabado. Y el 10, el 10 es el auténtico regalo de la fundación. Para que te acuerdes de todos nosotros, por todo lo que te debemos, de lo buena persona que has sido. Ponga roncete veces, pero bueno. Va a cagar. No te mereces menos. Este es el regalo gorda. Y espero que lo eres ya, porque si no me va a cagar en Dios.